La Escuela del Espectador 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 La obra es de un chileno, es estupenda la verdad, es un humor negro y un humor que se aprecia. Todos los jueves, viernes, sábados y domingos a partir de este fin de semana tenemos obras de teatro para cada uno de los espectadores que nos quieran visitar. La Escuela del Espectador Les recuerdo, la Escuela del Espectador, estamos en el Centro Cultural Cuale, en lo que es la IELTA del Cuale. Los costos son mínimos, son 50 pesos adultos o público en general, 30 pesos estudiantes a tercera edad. Por favor, si te gusta el teatro o quieres aprender un poquito de lo que es o lleva a ser una hora, te invito, este sábado va a estar con nosotros Alejandra Tello, que es la coordinadora a nivel estatal.